Fue una época preciosa de trabajar con Bocha en Tacuarembó, de conocer poetas. Él me hizo conocer un poeta que después adoré toda mi vida, que se llamó Juan Cuña. Me prestó el libro A Eso de la Tarde y, bueno, me lo llevé para el barrio Regi, se lo devolví también. Hay cosas que no le he devuelto al Bocha, no, claro, pero recuerdo aquellos tiempos. Y un poquito después Daniel Viglietti grabó su disco Canto Libre, que fue algo muy, lo vi presentarlo al disco en el Teatro de Galpón, recuerdo y fue una emoción y algo increíble que me pasó con él. Ya lo había visto a Daniel antes, seguramente en 64 por ahí, cantando en el Club Tacuarembó de mi pueblo. Él con Nelly Pacheco dando un concierto de guitarra, tocando pavanas de Luis Milán, si no me equivoco, cantó canciones líricas por Rennelli y después cantó canciones de su segundo larga oración. La impresión fue tan grande que de ahí empecé a cantar con banquito bajo el pie y a peinarme como él. Seguro. Lo que no pude ser tan alto como él, ni jugar al fútbol como él, pero bueno. Y esta canción estaba en ese disco Canto Libre, que grabó después, ¿no? Yo no soy de por aquí, del libro Las Milongas de Don Washington Meravides, un libro entrañable para nosotros. No sé si Daniel vino, pero... Sí, yo lo que le voy a avisar a Daniel, yo le hice un arreglito y como dijo Don Atahualpa, estaba mal, mijo. Yo no soy de por aquí, no es este pago mi pago, que es otro que ya no sé. Si lo hallo, lugar que ponga en su sitio, mi corazón desvelado, pero es bien que ahora lo diga. Y claro, ese lugar, si es que existe, tendrá que ser como un playa, donde se nivelen todos, la misma tierra pisando. Si llega a estar a la vuelta, de algún cerrito esperando, no me lo pongan en duda, que me abajo. Pero también, si me dicen, si me dicen, si me dicen, que ese paraje que no hallo, tengo que ayudar a hacerlo. Meter el hombro y alzar No me lo pongan en duda Quédeme abajo El arreglo era distinto El arreglo era distinto al final Pero también si me dicen Que ese paraje que no hallo Tengo que ayudar a hacerlo Meter el hombro y alzarlo No me lo pongan en duda Quédeme abajo Ahí, un poquito distinto al final Gracias, Ariel No me lo pongan en duda No me lo pongan en duda No me lo pongan en duda